So let me disarm you There's an army I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos tus amigos y buenas noches Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí en min lc en kit pvp nuevamente Vamos a tirar todo esto que no nos sirve La de veneno si nos puede llegar a servir Esta no, esta si Aspecto ignio por si acaso Bajamos esto, esto Y vamos a ver si tenemos unas pots aquí en mi ender chest No, no tenemos pots Entonces vamos a comprar unas Y bueno vamos a ello Vamos a aquí, vamos a esto Uy no le di al full eh No le di, le quería dar al full iron Al full iron Al full diamante le quería pegar a el Pero no este, no me salió la jugada eh Vamos Si le doy con el de veneno Me lo cargo rápido ¿no? Vamos a ver, este tipo va a morir Entonces llevamos una kill Primer kill del día Vamos a ver si podemos juntar unas 20 kills más o menos Vale, este tipo va a morir bastante rápido Ya se le van a terminar Uy, tenía demasiadas pots Uy, tenía manzanitas eh A ver, eso si me interesa Vamos a poner esto por aquí Vamos a ir Vale, esta cosa dejó de grabar como de costumbre Vamos a ir tirando las pots Uy, nos dimos con la de Nos estamos tirando la de ¿Cómo se llama? La de Ah, ¿cómo se llama esa pot? La de Daño Instantáneo Uy, esta era de filo 2 Entonces vamos al spawn Vamos a A guardarla Este Para ahorita que Que si llegamos a morir Ya no tener que comprar Una nueva espada ¿no? Entonces vamos a A guardar esta por aquí Porque ya vean Espaditas No tenemos Y vamos aquí El set Está medio gastadín Está medio gastado No completamente Pero sí 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 gastado Uy, este tipo Está corriendo Uf Se 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 piró Se piró el tipo Vale, regresa Regresa Perfecto Vamos a por él Va Prácticamente gracias al Al Full Este de acá atrás Este A ver Ehm Hmm A ver 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 Quiero poner esta pod aquí Nos ponemos Nos comemos Una manzanita Y Vale Empezamos ahora sí Este Perfecto Le damos con la pod De daño Y ahora sí Vamos a A por él Vean ahora ya Ya cuando Tiene La pod de daño Ya Ahora sí O de veneno No sé que sea Este Ahora sí Ya sale Sale corriendo el tipo ¿no? Ehm Lidia Me dice Este Te reta que te mates A tres Fools Este Pues Si se puede Si Uy Tonta Si se puede Pues claro Ehm Vale Mientras Vámonos así Vamos bajando esto Esto lo ponemos acá Nos vamos a Comer esto Y Vale Vamos a A por el Full Vamos a Vamos a cambiar Esta Y ahora sí Vamos a A por él Este No sé si Si estaba corriendo Porque ya no le queda vida O porque está corriendo Eh What the fuck Que asco Con los Con los teams Eh Que le están ayudando Al full Al full este Porque le están ayudando Le está ayudando el otro full Eh Le está ayudando el otro El otro full Vale Entonces vamos a A por este Vamos a matarlo A ver Si 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 lo podemos matar Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Aquí está el tipo Aquí está el tipo Eh Cuidado con que se nos rompa El La armadura Entonces Eh Si hay que estar Este Vigilando eso un poquito Mmm Vale Eh Ya le dimos con la La espadita de fuego Entonces vamos a A estar aquí Uf Es que Es que Si de repente me agarra en combo Como que si me baja bastante Vamos Vale 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 Pone ilumino Te ayudo Este Estamos bien No 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 A menos de que Ya este De repente se me rompa el casco Si pero Por ahorita Por lo mientras Eh No Eh Vale Sé que el compañerito Attack City No me está escuchando Pero bueno Eso es para Para ustedes ¿No? Eh Vale Vamos a bajar Algunas pots Eh Vamos a A comer Manzanita Y ahora si vamos a ir a A por el tipo Vamos a ir a A por este tipo A ver Eh Pudupea más o menos Eh Así no No es que pudupe Muy Muy bien que digamos O sea Le estoy sacando Ventaja Prácticamente Poquita No No mucha Pero si Si que le estamos sacando Algo Algo de ventaja Entonces Este Vean Casco roto Y Va a morir Va a morir el tipo Vamos Vamos Se puso Se puso casco De De hierro Para Para solventar Este El 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 Diamante A mi ya también Ya se me va a romper Eh Pero Este Le sacamos un poco De ventaja Al tipo Entonces Este Ya no más es esperar Que se le rompa Lo demás De su armadura Porque ya también Supongo que ya se le va a romper Eh Lo malo es que también Ya se nos va a romper A nosotros Uff Se nos va a romper A nosotros El El casco Vamos 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 ¿Dónde se fue el tipo? ¿Dónde se fue el tipo? ¿Dónde se fue? Ese es Attack City Eh ¿Dónde se fue el otro? Eh No No creo que Que haya hecho Combat Log Ah vean Está ahí Está ahí Está ahí Uy Y se fue ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que se largó? Uy Que asco de persona Eh Que asco de persona Este A ver Este Tel A ver Eh Attack City Tengo Set Eh Roto Este De hecho vamos a cambiarnos el set Porque Si ya este Fuf Eh El tipo ese Alcanzó a huir ¿Eh? Alcanzó a huir Vale Eh Le iba Le iba a pegar a ese tipo Pero bueno Eh Le iba a ayudar más bien a Lila Pero no Tenemos el set Rotísimo O sea Está 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 Rot Rotísimo Este Este set Que tenemos Entonces Vamos a guardarlo aquí Después lo Lo reparamos Vale Vamos a bajar Esto 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 Y ahora si Colocamos esto Por acá Nos ponemos Nuevamente este set Eh Tiramos esto Vamos a guardar aquí Las pots Estas Más que nada Porque Eh Voy a comprar Nuevamente Eh Y el tipo pone ¿Qué pasó? Y se O sea Pone ¿Qué pasó? Y fue el primero Que salió corriendo ¿No? Este Vale Le estaba pegando Con la de fuego Vale Vamos a pegarle con esta Eh Fue el primero En correr O sea A este No lo podemos cargar A este A este Full Full iron Yo creo que sí Pero bueno Va a salir corriendo Entonces vamos aquí A ver Este Pum Para abajo Salió volando el tipo No vi quién era Era un Este Era Ax Axray Eh Pone ¿Quiere seguir el PvP? O sea El tipo salió Salió corriendo Y ahorita pone ¿Quiere seguir el PvP? Para que salga corriendo otra vez Y nada más Y me gaste el puro set A lo A lo tonto Pues como que no Como que no Como que no Vale Ah que asco Me robó el Me robó la kill Este tipo Pero bueno Me llevo su kill de él Vale Matamos a este tipo Nos robamos esta kill Le pegamos a este tipo Vamos acá El chiste es Conseguir Bastantes Bastantes kills ¿No? Para poder Reparar lo que son Los sets Que tenemos ahí Rotos Este tipo Tiene 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 Pero bueno Vamos a A ver Eh Eh Rayos No le puedo pegar a nadie Vale Este se quedó AFK Entonces Bueno no AFK Sino se lagueó Vamos a matarlo Este tipo También vamos a Era el Era el Que ahorita vimos Que tenía las Las de estas Eh A ver A ver A ver A ver O sea Sale Sale corriendo Y Y Y luego Ya cuando ve que yo voy para atrás Regresa el tipo ¿No? Que asco A ver A ver Vamos para acá Vamos para acá Necesito Venir a un terreno Un poquito Limpio Donde Tenga Un poquito más de Posibilidades de De golpear Bien 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 Ahora si Vamos 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 Ahora si ya Y es el mismo usuario Es el mismo usuario Pero este Ahora si ya Ya como ya tiene set Bien Este ya Este ya quiere WTF Eso Me estaba pegando por atrás O era otro usuario No No vi quien me estaba pegando Realmente A ver Quiero bajar esto Esto lo subimos Esto lo Vale Bajamos esto Y ahora si ya A ver A ver A ver A ver A ver ¿Se tiró Pot de fuerza? O ¿O qué? Porque siento que Siento que hace más daño ¿No? Siento como que hace un poquito más de daño Entonces no No sé si se tiró Pot Pot de De fuerza O qué Pero De que me hace un poquito Me hace un poquito más de daño Me hace un poquito más de daño ¿No? A ver Que asco Y todavía Ah Que asco de persona Me tiró pot de De veneno Creo De lentitud Entonces Vale WTF Fuiste Maldito Alex Droid O sea Me expulsó Me expulsó O sea Qué rayos Qué 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 rayos Esperemos que no nos hayan Hecho perder el set Pero bueno Vamos a dejar por aquí el video Con este Con este Con esta expulsión Que nos hicieron Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¿Qué es meu y el robo? Mi